¡Saludos Bikers! ¿Qué pasa, ruteros y ruteras? ¿Cómo estáis? En el vídeo de esta semana os traigo un resumen de lo que vivimos durante el 17º aniversario de Biker House en Martos, una tienda-taller que lleva casi dos décadas dedicadas al mundo de la moto custom. Así que, aprovechando el evento, nos acercamos para conocer sus nuevas instalaciones espectaculares. Accesorios para tu moto, accesorios para ti, ropa, complementos, mercado de segunda mano, motos de segunda mano para comprar. Un auténtico espectáculo. Merece la pena visitar la tienda. Así que nada, muchísimas gracias por rodar con nosotros. ¡Nos vemos en la carretera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!